GIGANTES DE DE LA COSTA Evelio Hernández Ruiz Nació el 7 de febrero En el año 75 En el rancho acostadero Santa María, Tonameca Distrito Pochutla, el pueblo Solo tenía 18 años Cuando se decidió entrar A la estatal de Oaxaca Para dar seguridad Lo enviaron a Miahuatlán Nunca la podré olvidar Un saludo para Javier José Hernández Ruiz Que trabaja en el 54 Batallón de Bandería Puerto Escondido, Oaxaca Los Amatlanes, Guatlanes y los pueblos de Loxicha Un diciembre 27 Y el 2002 fue la cita San Esteban a Matlán A una fiesta muy bonita A las 12 de la noche A las 12 de la noche Llegaron a aquel lugar Donde hubo un enfrentamiento Con bandidos criminales Con delincuentes pesados Puros cuernos hacían sonar Un delincuentes tirado Y tres fueron detenidos Por el comando de Belio Los abatieron a tiro Descargaban sus pistolas También sus cuernos de chivo En el año 2005 Dice año fue su partida Se cruzó para el Gabacho Para tener mejor vida Radica y Norcarolina Paseará por Georgia y Florida Y esto es sencillamente El Mar Música